Fracasos de gran presupuesto, películas independientes que no funcionaron, y más. Hay muchas razones por las que las películas fracasan en taquilla, y aquí están algunos de los mayores fracasos de este año. Robert Eggers es un cineasta más conocido por tener un estilo único y surrealista, habiendo escrito y dirigido algunas películas de terror llamativas en el pasado, como La Bruja del 2015, protagonizada por Anya Taylor-Joy y El Faro del 2019, protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson. El Hombre del Norte, del 2022, se posiciona como una película de acción histórica, ambientada en el siglo X durante el reinado de los vikingos. Sigue al guerrero vikingo Hamlet, que busca vengarse de su tío, Fjellnir, por matar a su padre, el rey Avendor. Hamlet regresa a su tierra natal, ya adulto, para vengar el honor de su familia. La película cuenta con grandes interpretaciones de la talla de Nicol Kidman, York, así como Dafoe y Taylor-Joy. Basada en la leyenda original que Hamlet es un espectáculo visual impresionante, Alexander Skarsgård es una presencia convincente en pantalla y dirige la película con muy pocas palabras o expresiones. Siguiendo un triste historial de películas protagonizadas por Skarsgård que han sido un fracaso, la película fue enviada al Valhalla de la Vergüenza en taquilla. Acabó recaudando poco más de 69 millones de dólares, con un presupuesto de casi 100 millones. Lightyear, animada por C.G. de Disney, es una película derivada basada en el personaje Buzz Lightyear de la franquicia Toy Story. En la película original, Buzz Lightyear se presenta como el juguete más novedoso y atractivo de la temporada. Está claro que en el universo de las películas de Pixar Animation Studios, Buzz es el protagonista de una franquicia de aventuras de ciencia ficción de éxito que abarca películas, dibujos y cómics. Disney decidió producir Lightyear, una adaptación del personaje de ficción en el que se basa el juguete Buzz Lightyear en el universo de Toy Story. En lugar de Tim Allen, la voz de Buzz la pone Chris Evans. El concepto no es complicado, pero causó confusión entre fans, sobre todo después del ya famoso tuit de Evans describiendo la película. Y para que quede claro, esto no es Buzz Lightyear el juguete. Esta es la historia del origen de Buzz Lightyear humano en el que se basa el juguete. En el 2001 se emitió la serie de televisión Buzz Lightyear Comando Estelar, en la que Patrick Warburton puso voz a Buzz. Duró una temporada. Por desgracia, la serie no parece tener continuidad con la película, y no llegó ni al infinito ni más allá en la taquilla, recaudando menos de 120 millones de dólares en el mercado estadounidense, en comparación con su precio de más de 200 millones de dólares. Incluso la recaudación mundial, 220 millones de dólares, no tiene en cuenta el presupuesto publicitario. Otra película de animación CG de Disney que resultó un fracaso en taquilla fue Un Mundo Extraño. Le costó al estudio unos 200 millones de dólares, pero solo recaudó una cuarta parte de esa cifra, ingresando menos de 55 millones de dólares en el mundo. Lo cual es una pena, porque es una película divertida que incluso tuvo críticas favorables. La historia sigue al científico Surtur Klaid, cuyo padre, Jagger Klaid, desapareció hace años en una expedición. El mundo está en apuros debido a un desastre ecológico, y Surtur es el único que puede salvar la situación viajando al mundo extraño que se encuentra bajo el planeta. Surtur no solo descubre que su padre sigue vivo, y lleva décadas viviendo en ese lugar, sino que su hijo Ethan también se coló en la misión. Ethan encuentra la forma de tender un puente entre las dos generaciones de Klaid y salvar el mundo. Merece la pena ver la película por sus efectos visuales, tanto en los diseños de sus naves y tecnología, como en las criaturas y el entorno del propio mundo. Y no solo eso, sino que hay una representación LGBTQ+, excelente y sin ambigüedades, así como un mensaje medioambiental clarividente y lleno de matices. El director Roland Emmerich es más conocido por películas como Día de la Independencia y El Día Después de Mañana, en las que ciudades enteras explotan mientras elencos intercambian bromas en medio de la destrucción. Aunque Emmerich ha hecho otro tipo de películas como Anonymous sobre la conspiración de Shakespeare, las de Catástrofes son su pan de cada día. Moonfall, Impacto Lunar, contiene la amenaza más devastadora para el mundo hasta la fecha, porque trata de la luna cayendo sobre la Tierra. La película sigue al astronauta Brian Harper, que es reclutado por su antigua colega Josinda Jo Faller para emprender una misión espacial junto con un teórico de la conspiración, Casey Haussmann, quien descubre por primera vez la caída de la luna. Su objetivo es descubrir la causa de la misma y si hay alguna forma de detenerla. Cuando les digas que la luna está fuera de órbita. Aunque la premisa es ridícula, eso no es un problema para una película de Emmerich. La razón por la que la gente acude en masa a sus películas de Catástrofes son las escenas de destrucción, y lo consiguen su mayor parte. Esto incluye una escena en la que la ciudad de Nueva York es absorbida por la atracción gravitatoria de la luna. A pesar de las secuencias de efectos visuales, la película se estrelló y ardió más que la luna, recaudando poco más de 67 millones de dólares, con un presupuesto de casi 150 millones. La película termina con una secuela absurda con Haussmann y unos alienígenas que nunca serán realidad. La película de terror y acción de superhéroes Morbius forma parte del universo de villanos de Spider-Man sin Spider-Man de Sony, que también incluye las dos películas de Venom protagonizadas por Tom Hardy. A diferencia de esas películas, Morbius fue un desastre financiero. Apenas recuperó su presupuesto en Estados Unidos, sin tener en cuenta el enorme impulso de marketing que se le dio. Si hacemos caso a Internet, la adaptación del cómic de Sony de gran presupuesto fue un gran éxito comercial y un éxito de crítica. Incluso recibió elogios del anti-Marvel Martín Scorsese. Nada de eso es cierto, pero los memes que generó el fracaso, que incluyen la frase It's Morbving Time, que ni siquiera estaba en la película, llevaron a Sony a reestrenar de algún modo la película en los cines, con Leto haciendo referencia al meme en la vida real. Ese reestreno fue peor, haciendo de Morbius una de las raras películas con la distinción de fracasar dos veces. La franquicia de Harry Potter sigue siendo muy rentable La atracción Wizarding World of Harry Potter de los estudios Universal de Los Ángeles y Florida está a rebosar. El videojuego de aventuras de mundo abierto, Hogwarts Legacy, está a punto de estrenarse, y David Zaslav, director general de Warner Bros. Discovery, confirmó que Harry Potter será una prioridad, una de las únicas áreas en las que el éxito no se ha traducido del todo es en Animales Fantásticos, Los Secretos de Tumbledore. La película recaudó en taquilla poco más de 95 millones de dólares, con un presupuesto de 200 millones. Teniendo en cuenta la recaudación mundial, logró menos de la mitad de lo que obtuvo Animales Fantásticos y dónde encontrarlos en el 2016. Las películas de Animales Fantásticos están ambientadas entre 1926 y 1932, y pretenden seguir a Newt Scamander en su intento de capturar y estudiar criaturas mágicas que se encuentran en el mundo muggle. En esta época, el mago oscuro y precursor del villano de la serie principal, Voldemort, Gellert Grindelwald, asciende al poder. Esto, sumado a la introducción de un joven Albus Tumbledore, hace que las aventuras de Newt pasen a un segundo plano hasta el punto de convertirse en un personaje secundario de la franquicia. Bob's Burgers, la película, es una comedia de Fox que se estrenó en el 2011. Está protagonizada por H. John Benjamin como Bob Belcher, el propietario del restaurante Bob's Burgers, que es administrado por la familia Belcher, quienes viven encima del restaurante. Entre ellos están su adorable esposa Linda, su torpe hija adolescente Tina, su creativo y excéntrico hijo Jim y su alborotada hija pequeña Louise. La refrescante familia de clase trabajadora interactúa con muchos personajes secundarios, como el alegre y avaricioso casero el Sr. Fischweder. Tras más de una década en antena, se decidió que los Belcher merecían ser llevados a la gran pantalla, ya que muchas series de animación convertidas en largometrajes han tenido éxito, como South Park, Bigger, Longer, Uncut, Vivis & Butthead Do America, entre otras. Bob's Burgers, la película, no logró calar en el público fuera de la pantalla de televisión. A pesar de ser bien recibida por la crítica, la película recaudó menos de lo presupuestado, sin tener en cuenta el marketing. Al menos sigue la línea de las hamburguesas especiales de Bob, bien valoradas por la crítica, pero que no consiguen recaudar el dinero que merecen. El thriller de acción Agentes 355 cuenta con un elenco impartible de actrices increíbles como Jessica Chastain, Penélope Cruz, Fan Bingbing, Diane Kruger y Lupita Nyong'o, todas ellas interpretando a agentes internacionales que intentan salvar el mundo de los terroristas. Dirigida por Simon Kinberg, sigue una trama genérica, la dirección es competente, consecuencias divertidas. Independientemente de los defectos, al menos parece claro que las estrellas se esforzaron con las escenas de riesgo y lucha. A pesar del reparto y de las escenas de acción, la película fracasó en taquilla, recaudando poco más de 25 millones de dólares frente a un presupuesto de 75 millones. Esperemos que esto no disuada a Hollywood de hacer más películas de acción protagonizadas por mujeres, pues a lo largo de los años ha habido muchas películas de espías protagonizadas por hombres que han fracasado. El autor australiano George Miller ha desarrollado una carrera cinematográfica amplia a lo largo de los años. Es el cerebro de la franquicia Mad Max, que ha dictado la estética de las películas de género post-apocalíptico desde entonces. También es responsable de la escritura y dirección de otras películas populares como Babe, Pig in the City y las películas de Happy Feet. Después de que Mad Max, Furia en el Camino, se convirtiera en un éxito, Miller recibió un cheque en blanco para hacer cualquier proyecto que le apasionara, así que decidió escribir y dirigir Érase una vez un genio. La película es un romance de fantasía surrealista entre un genio mágico y una mujer solitaria llamada Alitea, a la que le cuenta historias de su pasado. Aunque la película recibió críticas mixtas, solo recuperó un tercio de su presupuesto de 60 millones de dólares. Esperemos que el deseo de Miller de volver a triunfar se haga realidad pronto, porque se prepara para escribir y dirigir Furiosa, la precuela de Mad Max, Furia en el Camino, como su próximo proyecto.